Oigan, Alex Fernández. Oye, que ayer estuvo, pues, más bien quería sorprender al público del Metropolitán y el sorprendido resultó ser él. Miren por qué. A ver. Previo a su primera presentación en el Teatro Metropolitán, Alex Fernández reconoció que si no fuera por su abuelo Vicente Fernández, él no habría pisado nunca ese escenario y otros que seguramente se agregarán en su carrera como cantante. Si no fuera por mi abuelo no estaría aquí, obviamente, pero también mi mamá y mi papá siempre me han apoyado mucho en sus consejos y en acobijarme siempre que se necesita. Y este es uno de los consejos que recibió del ídolo de la música ranchera. Sé que hay que disfrutar de lo que haces, ¿no? Y siempre, pues, procurar hacer canciones con experiencias que tú hayas vivido, siempre entregarte al público, pues, ya no, y hay que estar agradecido también con ustedes los medios. Yo le decía a Sensei siempre me ayudaba muchísimo y estoy seguro que me acompaña a todos lados. Y le tenemos también, obviamente, su pedazo en su honor en el show. Y aunque el mayor deseo de Alex era sorprender a su público con el show en el que invirtió recursos técnicos y escénicos, él fue quien resultó sorprendido, pues, Isabel y Maite Lascurain aparecieron en el recinto para cantarle Las Mañanitas por su cumpleaños. Las Mañanitas por su cumpleaños y escénicos y escénicos y escénicos de su cumpleaños. A ellas, Alex interpretó uno de los temas favoritos de su abuelo. De qué manera se olvidó, de qué manera se olvidó, de qué manera se olvidó. O sea, hemos estado junto a su mamá, América, desde que eran chiquititos. Para mí son mis sobrinos. Nos habló Alex Luis Etías, me acompañarían al Metropolitano. Le dije, por supuesto que sí, será un honor. Y de verdad me da mucha alegría verlo, pues, haberlo visto crecer, yo y verlo crecer como artista, ¿no? Finalmente, Alex logró emocionar al público que corrió sus canciones de principio a fin, paraventaneando con información de Germán Wing. Su cumpleaños festejado ahí en el escenario, qué padre, ¿no? Se veían chiquitas los Pandora, ¿no? ¿Es que él debe ser altísimo? Es alto, es alto. Eres más que alto que el papá, entonces. Sí. Porque Alejandro es alto, pero no es tan alto como tú, por ejemplo. No, no, ni tampoco como Alex. Pero es alto, es muy alto, se ve. Este programa de televisión se llama Ventaneando y que el que no cae, resbala. Ventaneando, es ventaneando. Desde nuestra ventana, te vamos hoy a ventanear. Ventaneando, 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 desde nuestra ventana, te vamos hoy a ventanear.